Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Rain. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra línea de videos de la semana de lanzamiento global y vamos a hablar sobre cómo obtener nuestro primer personaje mítico. Cuando nosotros avanzamos en el modo campaña o aventura, que es acá donde está el world map, creo que cuando llegamos al nivel difícil vamos a desbloquear el templo. Y en el templo es donde están los personajes míticos. Como pueden ver ahorita tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personajes míticos. Cuando nosotros empezamos el juego eran solo cuatro, o sea que ya han metido seis personajes. Y bueno, hay un montón de opciones. La verdad es que ahorita casi todos los personajes míticos son muy, muy buenos. Pero definitivamente yo creo que el primer personaje por el que deberíamos ir es Luna, que es un personaje que es un healer, limpia, manipula el turn meter, nos bufea y nos da protección. Voy a revisar rápidamente su kit. Entonces fíjense, ella con su primera habilidad hace daño a un enemigo, lo puede hipnotizar y también nos puede recuperar vida. Con su segunda habilidad nos incrementa a todos el turn meter por 15%, lo cual está buenísimo. Y también lo bueno de esto es que a pesar de que es su segunda habilidad, nosotros podemos setear esto en los equipos para que, por ejemplo, use primero esta habilidad si es que lo queremos hacer en automático. Entonces que no necesariamente use su ulti primero. Pero bueno, aquí nos, y nos, y también digamos nos pone invisible para que no nos ataquen los demás enemigos, por decirlo así. Con su pasiva, al comienzo de cada turno, un aliado gana dos capas de curación y Luna tiene 60% reducir el ataque que le va a llegar. Y con su, eh, con su ulti, la cual también está muy buena, le limpia todos los debuffos a todos nuestros personajes, nos pone una capa de curación por dos turnos y nos incrementa el ataque en un 50%. Perdón, nos incrementa el ataque en un 40%, ¿ok? Y después nos recupera, dependiendo de que si los aliados tienen menos del 50% de la vida, le recupera la vida. Eh, a ver, voy a parafrasear esto mejor. Eh, si los aliados tienen 50% o más de vida, nos incrementa el ataque. Y si tienen menos, lo que hace es que nos recupera más vida, ¿ok? Básicamente eso. Y lo otro que hace ella es que revive a un personaje que esté muerto. Y le mete el 40% de la vida de Luna. Eso quiere decir que cuando ella revive a un personaje, si le habilitamos a ella con bastante salud, prácticamente el personaje va a quedar con más de la mitad de la vida, lo cual está genial. Y de paso le incrementa el turn meter en un 40%. Entonces, este personaje, independientemente del equipo que nosotros tengamos, yo creo que es el primer personaje mítico que debemos buscar, porque nos cura, nos limpa los debuffos, revive, bueno, hace un montón de cosas. Para mí este es el mejor personaje de soporte del juego. Y es el primero que deberíamos ir a buscar. Entonces, este, bueno, ahí pueden ver, no voy a entrar en detalle de esto, en el canal tienen guías de ella para que sepan cómo buildearla y todo, pero bueno, básicamente lo que buscamos en ella es salud y velocidad. Básicamente eso es lo que buscamos en ella. Que sea rápida y que tenga bastante salud. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros a los personajes míticos? Bueno, los obtenemos con estos Shards míticos, ¿ok? Y para poder desbloquear un personaje mítico necesitamos 100, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, en el canal también van a ver un video, el video, búsquense el video de eventos, igual yo se los dejo por ahí en la descripción. Y en el video de eventos les explico bien al detalle cómo funciona el tema de los eventos. Pero básicamente tenemos que hacer eventos, ¿ok? Entonces, hay algunos eventos que son globales y otros que son locales. Los que tenemos que ir a buscar son los eventos globales. Entonces, por ejemplo, siempre, todos los días, siempre, al menos vamos a tener un evento global. Hay días donde tenemos dos. Por ejemplo, ayer terminó un evento. Ayer terminaron dos eventos que eran globales que nos daban de los Shards míticos. Ahorita solo hay uno, que es este que está acá, el de arena, el de arena clásica. Entonces, fíjense, el de arena clásica, bueno, tenemos que pelear en la arena y tenemos tres posibilidades de ir ganando estos Shards míticos. Una es simplemente haciendo puntos y en la medida que vamos completando los puntos, cuando lleguemos acá, por ejemplo, a 800 nos van a dar dos de estos. Y cuando lleguemos a 5,000 en este caso, nos van a dar tres. En algunos casos hay que llegar a 7,500 puntos y en otros casos a 10,000 para poder obtener esto. Entonces, si nosotros hacemos, que es algo que yo les recomiendo, al menos llegar a los puntos que piden todos estos premios, que puede ser 5,000, 7,500 o 10,000, siempre que salga un evento de estos vamos a tener al menos cinco Shards míticos. Y yo les recomiendo que lo hagamos para asegurar esos cinco Shards míticos. Ya después de aquí la cosa se pone un poco complicada porque ya aquí entramos a competir. Digamos, esto no tiene nada que ver con lo que hagan los demás, esto es con lo que hagamos nosotros. Pero ya cuando nos vamos acá a la parte del ranking, que es donde hay más premios de Shards, ya aquí sí tenemos que pelear con lo que hagan todos los demás. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el que va de primera horita ya lleva 5,300 puntos. Pero si él, cuando termina el torneo, que es dentro de tres días, queda de primero, se gana 25 Shards míticos. Y eso es la cuarta parte de un personaje mítico. Algo que se me olvidó comentarles es que para subir los Exclusive Weapons de los personajes, necesitamos solo 50. La primera vez para desbloquearlo con 100, pero ya después con 50 vamos desbloqueando los Exclusive Weapons. Entonces, y en la medida que vamos avanzando, van decreciendo los premios. ¿Qué trato yo por lo menos siempre de hacer? El día que quiero, como decimos nosotros, vallenear un poco, trato de quedar en el top 50. ¿Por qué en el top 50? Bueno, porque me agarro 6 Shards míticos. Y después tenemos otro que es, dependiendo de cómo quedamos, mi idea siempre es quedar en el top 5%. Si estás en el 50 normalmente, si estás en el top 50 aquí, casi que automáticamente vas a estar acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a obtener 6 aquí, 3 acá, son 9, más los 5 de acá, son 14. Entonces, nosotros podríamos estar obteniendo 14 Shards míticos por evento. Y como les comenté, en la semana tenemos 2 y a veces hasta 3 por semana. Entonces, como pueden ver, no es tan, tan complicado conseguir un personaje mítico. Sí nos va a llevar unos días, por supuesto, pero bueno. Este, porque digamos que no vamos a poder avanzar tanto en arena, porque no tenemos equipo si estamos comenzando. Pero bueno, lo bueno de esto es que todos vamos a comenzar desde cero, entonces todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Ok? De poder obtener estos Shards. Si es muy difícil, por lo menos tratar de quedar en el top 100. Y si quedamos en el top 100, yo les digo cuánto nos dan, nos dan 5 Shards. Creo que son 5, sí. 5 acá, más 3 acá, perdón, más 3 acá, son 8, más 5 acá, son 13. Entonces, es algo que deberíamos estar buscando cada vez que salgan eventos. Y bueno, pueden ver el video que hice acerca de eventos para que tengan una idea de cuáles son los tipos de eventos que hay, cómo funciona todo ese tema. Pero esa es la única forma que tenemos para poder sacar los personajes míticos. Y como pueden ver, los personajes míticos son bastante, bastante OP en este juego. Este, son demasiado buenos y es algo que tenemos que ir a buscar, pero bueno, full. Ya más adelante después les voy a hacer un video de cuáles son los personajes míticos por los que deberíamos ir. Eso va a depender mucho del equipo que tengan, si van a necesitar un soporte, van a necesitar alguien de ataque. Pero definitivamente Luna es el primer personaje que debemos buscar sí o sí, a toda costa. Por ahí en el canal hay varias guías de Luna para que la puedan tener. Entonces, por ejemplo, en este caso de arena, básicamente aquí lo que hacemos es que luchamos en la arena. Y en la arena clásica, ¿verdad? Que es de lo que se trata este evento. Y si nosotros logramos ganar una batalla, que vamos a tratar de ver si puedo hacer una por aquí. Esta, bueno, esta ya la hice. Vamos a hacer refresh. Pero si estoy en diamante, aquí la cosa se pone medio complicada, ¿verdad? Bueno, bien, fíjense, aquí está una que seguramente vamos a poder ganar. Entonces, dependiendo del nivel donde estemos, por ejemplo, yo aquí en diamante. Esto va a ser una batalla rapidita. Dependiendo del nivel que estemos, cuando ganamos una batalla nos van a dar una cantidad de puntos. Y esos son los puntos que vamos a ir acumulando en el evento para ver dónde quedamos. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer esta batallita rápida. Esta composición que tengo yo aquí es full veneno. Que funciona así, bueno, fíjense ahí. Entonces, fíjense, ven, nos dan 44 puntos. Pero nos dan 44 porque estoy en diamante. Si estamos en niveles inferiores, entonces vamos a ir agarrando menos puntos cada vez que ganamos. Entonces, fíjense, esos 44 se me suman a mí, a mi total de puntos que llevo para el evento. Que el evento empezó hoy, entonces yo no he jugado mucho porque he estado grabando videos, entonces. Si vemos acá. Entonces, bueno, ahora yo tengo 346. Supongo que antes tenía 302. Cuando llegue a 400 me dan este premio y así voy. Cuando llegue a 800 me dan estos dos y así voy. Entonces, así es que obtenemos esto y es la única forma de obtenerlo. No los podemos comprar, no los podemos obtener de otro sitio. Solamente los podemos obtener haciendo eventos. Entonces, por eso es sumamente importante el tema del evento. Porque de paso en los eventos también nos van a dar los lingotes para poder hacer en la forja los sets. Que son los mejores que vamos a poder obtener para nuestros personajes. Entonces, bueno, eso sería lo que les quería traer en este video. Motivarlos para que desde el principio comiencen a hacer eventos. Y tratar de sacar por lo menos los que nos dan los 5. Eso seguro que vamos a tener que no dependemos de los demás. Porque necesitamos ir acumulando. No descuiden eso. Es súper importante. Y mientras más rápido nos pongamos a farmear eso. Más rápido vamos a obtener nuestros personajes míticos. Entonces, bueno gente. Eso sería todo por este video. Les pido por favor que me ayuden, se suscriban al canal, le den like, comenten. Que todo eso me ayuda mucho a crecer y a seguir haciendo contenido. Y será hasta un próximo video. Bye, bye.